Hola, soy Claudio de Cabo Asesores y hoy os presentaremos una planta baja que nos está a la venta en Correa. Es una plantita baja con tres habitaciones, muy bien situada y reformadita. Si parece bien, me acompaña y se lo descubrimos juntos. Gracias. Vamos a descubrir esta magnífica planta baja. Entrando tenemos el salón comedor. Como podéis comprobar, un salón comedor muy, muy cuadradito. La planta baja tiene tres habitaciones con un acceso fantástico. Aquí tendríamos una habitación doble. Mira qué habitación más bonita. La habitación muy grande. Salón comedor. Seguimos. Tiene ventanas de aluminio. Aquí teníamos el recibidor. Cocina reformadita, una cocina amplia, muy bonita, que nos da salida a un lavadero que está cerrado, que es un lavadero bonito y muy útil. Mira la cocina con vitrocerámica. Vale, continuamos. Estamos en Correa Centro. Aquí tendríamos una habitación individual. Cuarto de baño con plato de ducha, también reformadito, como podéis comprobar. Y otra habitación. Esta también es una habitación doble, que podría ser otra habitación de matrimonio. Espero que este magnífico piso os haya gustado. Si queréis más información, nos podéis llamar al 697 75 89 98 o bien podéis entrar en nuestra página web www.clavasesors.com. Gracias.